El gobierno se niega a facilitar los informes que dice tener y que avalan su ley de amnistía. El gobierno, que ya lo saben, presume de transparencia, pero qué barbaridad, es demencial, créanme. Se niega a enseñar los informes que dice tener. Esto es como un juego, un juego que naturalmente pagamos ustedes y nosotros. Y que, según la vicepresidenta primera, avalan la plena constitucionalidad de la ley de amnistía. Es lo mismo que hizo la semana pasada con el supuesto documento firmado por el PSOE y Junts. Recuerdan, cumplida cuenta, dimos aquí, en el Mundo al Rojo, y en el que ambos partidos acordaron la transferencia de las competencias en materia de inmigración a Cataluña. Esta opacidad aumenta las sospechas sobre el propio presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pompido, puesto que durante meses ni el Ejecutivo ni el entorno de Conde Pompido han desmentido las informaciones según las cuales el presidente del Tribunal Constitucional ha asesorado a los socialistas en la redacción de su proposición de ley de amnistía. Bueno, yo quería opinar por el tema de Teresa Rivera. Para mí es una sorpresa el encanallamiento progresivo de los miembros del Gobierno. Teresa Rivera, que era una vicepresidenta técnica dedicada al tema de industria, ahora se dedica a hacer declaraciones políticas incendiarias. Y eso prueba de que es un plan, podríamos decir, orquestado por parte del Gobierno. No creo que la vicepresidenta se vaya a lanzar a opinar del tema de los jueces por su cuenta de riesgo. Yo pienso que no quieren, podríamos decir, destruir el Poder Judicial. Lo que quieren es suplantarlos. Los están amenazando de tal manera que el que no pase por el aro, pues lo va a tener crudo. O sea, están buscando una casta dócil de jueces, que es algo terrible. Efectivamente, así lo apuntábamos. Decíamos que el Gobierno, por una parte, se niega a enseñar esa información, esos papeles, si me permiten, la expresión sobre la constitucionalidad de su ley de amnistía. Y por otra parte, y no menos importante, que el señor Conde Pumpido nunca jamás en la vida haya dicho que no es cierto. Es decir, que efectivamente él ha estado ahí redactando la ley con el Partido Socialista. Porque si no, a estas alturas del partido, digo yo, que el señor presidente del Tribunal Constitucional, o el señor ya habría dicho, oiga, pero yo cómo voy a redactar esto. Es que se han puesto locos. Dos asuntos en una misma noticia, planteo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba planteando Manuel. Yo aquí lo que veo la gravedad, efectivamente, es que la amenaza es para todos los jueces. O sea, lo que realmente quieren es el incidir en ese... Suplantar. Suplantar. Suplantar el poder. Pero ocultar, además, los documentos tan importantes como es un informe de los letrados, al final lo que indica es que no quieren ningún tipo de control. Es decir, cualquier tipo de control que está establecido, que estaba establecido hasta ahora en el propio sistema, lo están anulando. O sea, es de una gravedad enorme. Porque la mentira, hay una mentira que es activa, que es la que practica el presidente del gobierno, que a lo que es blanco lo llama negro, y a lo que es negro lo llama blanco. Y hay una mentira pasiva, que es la de aquellos que ocultan la información que es necesaria para poder tomar la decisión correcta. Evidentemente, es fundamental que haya un informe de los letrados del Congreso en el que pueda decir, oiga, los peligros de que esto esté fuera de la Constitución. Entonces, habiendo ese cuerpo de funcionarios que tienen la obligación de hacer ese informe, teniendo la obligación el poder legislativo, el Congreso, poder proporcionar esos informes a todos los diputados, que se oculte, es de una gravedad tremenda. Porque lo que muestra es que esta gente no quiere seguir las reglas de juego. Bueno, hay que decir que Otegi estuvo condenado, por secuestro, lo vuelvo a decir, y es socio de este gobierno. Esquerra ha malversado fondos, o sea, que ha robado, pero forma parte de ese gobierno. Es decir, todo es saltarse la ley, saltarse el sentido común, y bueno, pues en esta situación estamos de gravedad. Por eso para mí el Partido Popular me parece increíble que siga pactando con el Partido Socialista. Esto es como querer seguir pactando con Stalin, y dices, pero si es que va a matar a todo el mundo. Pero los letrados también lo tienen crudo, los letrados lo tienen crudo. Si pueden sustituir a los jueces, los letrados es un juego de niños para ellos. Bueno, ya han hecho un cambio, cuando se ha negado uno a hacerlo, ya han nombrado a otro que quiere subir en el escalafón. Y dice, bueno, yo... Me traigo otro, un abogado del Estado afín, podemos decir, y lo pongo al frente del cuerpo letrado. Claro, y como lo he dicho más, estos son mis principios, y si no le gustan, pues ya tengo otros, los que usted me diga, señor presidente. ¡Gracias!